Con ustedes, el programa de la familia puertorriqueña, Borinquen Brilla. Muy buenas noches, mi nombre es Maciel. Yo soy Gorondrina. Y este es su programa, Borinquen. Borinquen. Brilla. 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 Ah, ah, ah. Cuando hago así, que habrá que cortar. No es que lo siga cuando hago así. Ya. Hoy tenemos un programa bien dinámico, bien bueno. Bien bueno, sí. Bien bueno, bueno, bueno. Sobre todo bien dinámico. Y educativo. Y bien educativo. Bien educativo. Sobre todo bien educativo. Bien educativo. Bien, sí. Vamos a... Mira, parece que viene un avión porque el coordinador nos hace así. Hace así. Bueno. Y ahora... Y va así, rápido. A que avancemos, eh. Y que lo haga. Ah, bien. Eh, ahora, eh, Golondrina nos va a cantar una canción de su propia mente e inspiración. Es de mi propia autoría. Yo misma la escribí. Muy bien. Música Talś del cusono de la maldad que trata de picar. ¡Dime, hermana! ¡Y verás... ¡La luz! ¡No! ¡Prende! ¿Que se cuela? ¡Prende! ¡No era que se cuela. ¡Esa era la canción! ¡Prende! ¡Perdón! ¡Ay es que cuando tocas! Es que tu voz sonora explundió todas las bombillas. ¡Dios! los gatos aúllan cuando tú tocas esa nota es bien alta y ahora vamos a pasar a la sección naturalmente con el naturópata Urayoán Martínez yo te dije que no tú me dijiste que no iba a venir más, que ese señor no venía más, es que no tenemos más invitados pues llama a la señora gordita con la nena que invita, no lo traiga el más, no puedo, se fue con el gantel y ahora la sección naturalmente naturalmente salud salud buena saludos Urayoán buenas, saludos hoy vamos a hablar de la sábila la gente de la tercera edad a veces sufre accidentes en ocasiones pueden ser quemaduras la sábila es buena de hecho el otro día Golondrina se usó se untó sábila porque lealdía no le digas estamos en la televisión no digas eso que después la gente lo oye si, está bien y quién es él él es don Jacinto lo saqué a la mara de una edad y con él les voy a enseñar cómo curar quemaduras con la sábila oh, muy bien y dónde le está quemado lo voy a quemar ahora pero usted espérense usted es un naturopa hasta que fuma sí, sí porque esto viene de las plantas el tabaco es natural y además para mí esto no es un vicio no, no, no yo lo puedo dejar cuando quiera ay, ok ay, le va a hacer daño no, ya verán vamos a ver ahora vamos a pasarle sábila se me quitó el ardor ya no le hable me hable y yo soy diabético y tú me quieres matar y hasta luego lo voy a levantar pero si le da el del cuello ¿por qué camines patarrado? no hay tiempo no hay tiempo para más será para la próxima edición de Borin de Esbrilla de Borin de Esbrilla